¿Te gustaría captar la atención de las marcas? ¿Quieres conseguir mejores patrocinios o quieres emprender en el sector de las motos? Seguro que has oído hablar de la marca personal, pero lo que no te han dicho aún es que puedes desarrollarla y aplicarla en tu deporte. En Powering trabajamos para potenciar tu deporte, por eso nos ocupamos de todo lo que tenga que ver con el desarrollo de tu carrera deportiva. Y con independencia de por qué montes o en qué nivel estés, la marca personal te va a ayudar a desarrollarte profesionalmente en el ámbito del motociclismo. ¿Vale? ¿Pero para quién es esto? Al contrario de lo que puedas estar pensando, la marca personal no es sólo para pilotos profesionales. Necesitarás la marca personal para desarrollarte profesionalmente en el sector o emprender con más éxito. Por ejemplo, la marca personal te puede ayudar si quieres montar un taller especializado, si quieres desarrollar mejor el negocio que ya tienes o si quieres abrir un canal de YouTube. Lo que te quiero decir con todo esto es que sea lo que sea lo que quieras hacer en el ámbito de la moto, la marca personal va a ayudarte. ¿Qué es la marca personal? Muy sencillo, la marca personal es lo que los demás dicen de ti cuando tú no estás. Cuidar los detalles sobre cómo nos mostramos hacia el exterior es muy importante, porque de eso va a depender la percepción que tengas sobre ti, la gente a la que te interesa llegar. Entonces, desarrollar tu marca personal es tener conciencia de la impresión que das hacia afuera y saber controlarla. Esto no significa que tengas que estar en tensión ni mostrar cosas falsas sobre ti. Significa que identifiques los ámbitos en los que quieres crear una buena impresión y que potencias ahí tus virtudes. ¿Cuándo te va a venir bien haber trabajado tu marca personal? Pues cuando vayas a eventos, cuando busques trabajo o cuando quieras mejorar tus relaciones. ¿Por qué necesitas desarrollar tu marca personal como piloto? El ámbito de la moto es lo tuyo y quieres llevar tu afición o tu carrera deportiva más allá. Voy a decirte qué objetivos concretos puedes conseguir si trabajas bien tu marca personal. Voy a diferenciarte qué puedes conseguir si eres un piloto que quiere centrarse en desarrollar su carrera deportiva o si eres un aficionado que quiere emprender en el sector. Para pilotos profesionales o que están compitiendo en un alto nivel. Podrás conseguir más y mejores patrocinios. Podrás lograr acuerdos con marcas que representen mejor tus valores. Podrás captar más el interés de los medios y podrás ser más influyente en las redes sociales. Y si todo esto te parecía poco, se me ocurren otras cosas como que podrás vender mejor tus servicios profesionales, podrás crear tu propia empresa, podrás crear incluso tu propia marca o generar mejores relaciones más influyentes. Piensa que lo que una empresa busca es que les aportes una rentabilidad directa. Por eso necesitarás generar mucha relación con los aficionados para que tengas más capacidad para movilizarles. Así que cuanto más trabajes tu marca personal y la relación con tus seguidores, más atractivo serás para las marcas del sector. Para apasionados de las motos que queréis desarrollaros profesionalmente en el sector, con la marca personal podrás montar tu propio negocio relacionado con el sector de las motos, como hemos hecho nosotros, potenciar la empresa que ya tienes o conseguir ese puesto de trabajo que esperas, mejorar tu círculo de relaciones en el entorno de la moto o ayudar proactivamente a la creación de eventos, influir más en general en las redes sociales o vender tus propios servicios profesionales. En resumen, ¿en qué te ayuda tu marca personal? Con tu marca personal vas a conseguir tres cosas. Que los demás conozcan tus valores y tu personalidad, que les generes más confianza y que todos ellos sepan lo que puedes aportar. Por eso, cuando el sector necesite a alguien como tú, pensarán en ti, porque te conocen y se identifican contigo. Igual que pasa al contrario, si no tienes una marca personal fuerte que muestre quién eres y lo que puedes aportar, las oportunidades del mercado no serán para ti. Esas oportunidades van a ser para aquel que se haya mostrado y con el que el sector se haya identificado. En esencia, tu marca personal te abrirá más las puertas del sector y te hará tener posibilidades reales de conseguir tus objetivos. En próximos vídeos voy a enseñarte qué medios y qué herramientas tienes a tu alcance para llevar a la práctica de forma exitosa a tu marca personal. ¡Y dale power in a tu deporte!